Para ti Blanquita No vuelvo a contar Desde que te fuiste Te he conocido el sueño No puedo reaccionar Quiero beber licor Para no sufrir Para no pensar en ti Paso encima del alcohol Me acuerdo de ti Que habrá algo peor Quiero beber licor Para no sufrir Para no pensar en ti Paso encima del alcohol Me acuerdo de ti Que habrá algo peor ¡Vamos chicas! ¡Esto! Che, para, 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 para Esto se hace así Quiero beber licor Para no sufrir Para no pensar en ti Paso encima del alcohol Me acuerdo de ti Me acuerdo peor Quiero beber licor Para no sufrir Para no pensar en ti Paso encima del alcohol Me acuerdo de ti Me acuerdo peor Gracias por ver el motivo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video